¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Les Arbaled y les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play, en este caso, Wendt The Witcher Card Game, el juego de cartas de The Witcher nos han puesto un pequeño tutorial, pero como se ha buggeado y no me ha dejado terminarlo ahora pues estamos en esta pantalla hay que elegir algún tipo de facción, esta dice que es recomendada así que vamos allá este juego es a diferencia de Shadowverse o Legends of Runeterra que jugamos previamente esta semana y bueno, que forma parte de nuestra semana de las cartas para elegir una nueva serie que comenzará aquí en el canal si es que me interesa alguno de los juegos o a ustedes The Witcher Card Game es algo diferente jugué el tutorial parte porque, como ya les digo, se buggeó y ya no me dejaba pasar el turno como me lo pedía el famoso tutorial pero, más o menos, lo que creo entender de este juego es que se basa en puntos así destruimos cartas, pero entre más cartas tengamos en el combate, más puntos nos dan marcada, supongo, por el poder de la carta que está ahí y ya, después como de algunas rondas pues ganamos es poco confuso, no les voy a mentir Dominate drive y consume consumen del cementerio ok vamos a empezar con este porque es entrenamiento básicamente y parece ser que las demás facciones o mazos nos los van a dar igualmente así que empecemos girando la moneda ok y bueno, parece ser que este es el campo de batalla podemos cambiar cartas como no tengo idea de ninguna de estas es un gigante nivel 7 es más sencillo en cuanto al ícono directamente nos dan su poder y la cantidad de puntos que nos dan pero hay habilidades por ejemplo deploy se destruye un enemigo con 9 de poder o más cuando la jugamos vaya dice activa un aliado de bronce la habilidad deadwish de un aliado de bronce que eso significa que cuando se destruye y se manda al cementerio manda unidades las unidades no son enviadas al cementerio no tengo la mala idea de que es esto pero vamos a descubrirlo ok empezamos nosotros tenemos acá un personajillo con una habilidad le da shield y demás no podemos todavía tenemos ya una aquí en en el campo de batalla por uno dice Busan Life by 5 y se remueve del juego ok no puedo utilizar ok lancemos supongo que al buy one dominance ok empecemos entonces con este que le va a dar más poder todavía y luego sigue el oponente me parece ya no podemos jugar más cartas solamente una por turno ahora sigue el que supondré es una máquina ok se consume o se manda al cementerio no tengo idea de que está pasando aquí como tenemos mucho poder podemos jugar a este y como ven tenemos aquí marcado del lado derecho la cantidad de puntos que tenemos o sea 15 de esta y 3 de esta gana el que termine con más puntos creo que son 3 rondas únicamente para poder tener la mayor cantidad de puntos y ya está no podemos atacar eso me me intriga no podemos atacar directamente más que con habilidades dice que cuando la sacamos dañamos un enemigo por 2 y dead wish repite la habilidad ok bueno es por 2 ellos tienen 3 a ver que más tenemos por aquí un necker por cierto las cartas y la animación me gusta bastante no todas tienen animación pero las que sí es impresionante me recuerda a infinity war se acuerdan de ese juego necker spawn a base copy of this unit and summon it to the row supongo que me da una copia de este saco 2 en lugar daña una persona o un enemigo inmunidad y thrive es inmune a status extraños ok es una habilidad aumenta por 3 ok vaya de bronce tengo alguien de bronce no sé si tenga alguien de bronce cuando matan a este saca una arpilla ok no está mal vamos a sacar a este cuatecillo porque creo que va a sacar otro verdad son dos puntos más y tiene más el turno lo ideal será en este caso lo que creo entender sacar y mantener a nuestros nuestras cartas con alto poder y tratar de destruirle a él con nuestras habilidades lo más que pueda por ejemplo aquí puedo dañar por 5 entonces vamos destruyendo por ejemplo a este creo que le bajamos su puntuación y ya está terminar es un poco no sé si más estratégico no sé si si pasamos podemos jugar más cartas a la vez pero vamos a probarlo creo que puedo sacar a este vamos guardándolo este tenemos 25 porque le subió thrive aunque cuando sacamos uno de más poder le añade más uno eso es bueno ya podemos usar nuestra habilidad no puedo pasar oh si puedo pasar y ganamos la ronda porque tenemos más puntos que él el combate obviamente cada partida es más lenta más tranquila y relajada que otros juegos que hemos jugado esta semana consume a alguien ok podría ser podría ser quiero quitar a esta ok tengan por seguro que no tengo idea de que estoy haciendo ok estamos nosotros y vamos lanzando a esta porque puedo sacar a otra unidad inmediatamente vamos a ver que hace él tenemos seis puntos si me matan a alguien quien no lo hizo hay que tratar de matarlo tenemos algo para matarlo no pero podemos dañarlo ok le quitamos dos dos de vida por lo tanto puntuación un poco confuso si me lo preguntan también si la matan hacemos el mismo efecto y le quitamos dos pero podemos matarla nosotros mismos me parece con una de nuestras cartas no sé por ejemplo una que tenga consume por ejemplo hacemos esto la consumimos y aparte ahí está un combo básico al consumirla nos quedamos con su poder y al morir esta carta repite su habilidad deploy que era dañar por dos a un enemigo al azar así que bueno estamos aprendiendo dañar o destruir bueno creo que destruir no no afecta más que ya no puede usar esa habilidad de esa carta pero creo que con dañarle los puntos necesarios lo consumió dice que consume un aliado y ok ok podemos sacar a este y este va a destruir a su nueve de poder perfecto ok ok cuando termina esto no estoy seguro cuando termina o sea ya tengo dieciséis de puntaje aquí puedo utilizar esto no y matarle a todo excelente de momento ha usado muchas cartas de bajo poder que es eso lanza cuatro otra vez ok está interesante me agrada el el concepto por ejemplo vamos a matar a uno de sus arañas me agrada el concepto es extraño que nuestro objetivo no sea exactamente destruir o bajarle vida al oponente sino conseguir la mayor cantidad de puntos antes que el oponente le va a aumentar tres de poder alguien no que hacía que tenga deadwish y no hay ninguno con deadwish ok o así mismo no vamos a subirle vamos a subirle de poder a alguien a este y a este y este puede subirle aún más de poder a alguien y otra vez va a perder tenemos 30 puntos nosotros y el 7 pero cuando termina esto cuando cuando tenemos cartas o que onda eso es porque que tienen shield tienen escudo de este ok es mi deck lo que queda del deck puedo sacar cartas no puedo sacar cartas saquemos a nuestra última carta supongo destruye una unidad aliada adyacente y daña a un enemigo por su cantidad de poder consume una unidad de tu cementerio bien bien jugado lezard ok vamos a abrir un barril para las endorfinas de un free to play wend se lo pueden encontrar en steam sin ningún problema vamos a abrir este barril para ver que nos dan ok ok he visto todas esas cartas una de tres creo que me gusta me gusta este la verdad no pude haber elegido la peor carta pero me gusta su 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 efecto modo clásico ok cartas premium animadas necesitan algo de compra ok porque tengo esta tactical adventure ok creo que tenemos las mismas consumir el cementerio consumir unidad del cementerio puedo quitarme estas dos ok esto que hace una habilidad pero tiene nueve de poder el problema es que si tiene una carta de gerald o alguien como yo que destruye una carta de nueve de poder o más me veré en problemas vamos a empezar con 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 este de hecho porque no pero no tengo otra en el deck la tengo en la mano entonces no voy a poder hacer mucho o sea no va a sacar otra unidad del deck porque la tengo en la mano ok ok debí cambiarla entonces ajá uno pensaría que se atacarían mutuamente pero no daño unidad por cinco creo que me voy a esperar vamos a sacar la de vamos a sacar otra de tres sacamos la de siete puro poder básico cuando es descartada la convocas de tu cementerio ok yo voy a sacar a esto para dañar a ver dice que es descartada espera no descartada significa que mueves de tu mano al cementerio ok ok pum supongo daño un enemigo por dos y bloodthirst bloodthirst es el número de daño necesita dañar a dos personas más para que su habilidad sea cuatro pero como si ya no la pueden sacar ok ok hay que guardarnos a ese nueve hacemos a este nueve terminemos el turno pasa pasemos también nosotros y ganamos la partida o el round son tres rounds me parece lo que hay que jugar así que sacamos nuevas cartas ok ya estoy comprendiendo es un poco más sencillo que legends of runterra o shadow verse pero interesante interesante consume del cementerio realmente no tengo nada del cementerio así que creo que las vamos a descartar rápidamente en el deck tengo algo creo que no tengo más unidades de esas que se sacan a sí mismas empecemos con un gigante de siete después voy a sacar el huevo de arpilla y lo voy a consumir con este tal vez lo deje para la última ronda ok oh debía terminar el turno ¿verdad? ok se daña a sí mismo y a una unidad por uno dice seal pues va a ser el mismo turno que se coloca ok y el rango solo se puede utilizar en la parte de atrás ok ah ¿tiene algo en el cementerio? sí tiene vamos a colocarla y consumir del cementerio a este tenemos 13 puntos el 5 vamos bien ¿no? daña 3 a enemigos adyacentes en 1 ok y bloodthirst ok no este lo voy a guardar y le voy a aumentar un poco el poder para asegurarnos la ronda para asegurarnos es decir tiene 8 puntos y yo 20 a menos que pueda matarme a todos los enemigos rápido que daño voy a colocar al lobo y el resto creo que puede ser algo bueno para la siguiente ronda ok no hizo nada tenía que estar ahí atrás ok pasemos ahora si lo va a colocar atrás espero ok sigue usando cartas yo le sigo dando ventaja ok ok ganemos esta ahora si full a tope les parece no creo que todo esto está bien bien esto es lo que voy a hacer no lo puedo utilizar ok yo voy a utilizar este después lo voy a consumir con este va a aparecer una arpía y después algo algo ni idea consumimos aumenta su poder lanza una arpía y es doomed ok cuando lo matan más bien se remueve y no va al cementerio es el banish clásico de Yu-Gi-Oh este ataca vamos sacando este para mayor poder vamos consumiendo a este no consumiendo dándole poder y ya está tenemos 17 puntos play a bronze bla 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 pero por qué no lo coloca en el lado del rango eso me me haría más daño no en fin vamos con todo deploy dañamos por dos saca alguien fuerte tengo a Geralt este va a darme más debo usarlo antes ok me daña sacando a este pequeñín me da dos ¿qué hace? ok cura yo voy a usar a a ok vamos a usar a Geralt no va a subir mucho pero él va a subir un poco de poder estos dos le queda una carta me quedan dos para subir el poder y dañarle a una de sus cartas vamos lanzándole este supongo mueres y nos aumentamos un poco más a Geralt ya ganamos pero esto es como que mayor ventaja supongo y gana pues así así es hacemos el daily necesitamos ganar más para subir de nivel y cada victoria da una pieza del mosaico para subir en el ranking ok hemos 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 abierto nuestro primer reverso de las cartas lo que tú digas ok ok creo que creo que es fácil de comprender este juego lo que he comprendido hace un momento vamos a colocar cartas no vamos a sacar más cartas del mazo en cada turno como es el caso en otros juegos entonces hay que administrar bien lo que tenemos en la mano y jugarlo en el orden adecuado para mantener el ejército vamos a decirle con una buena cantidad de puntos o sea poder o salud o como quieran decirle para que cuando el oponente pase y nosotros pasemos o se le acaben las cartas a los dos tengamos más digamos más poder al final y podemos incrementar nuestro poder con cartas efectos de cartas y habilidades o magia y con lo mismo quitarle al oponente cartas habilidades y demás y administrarla en tres rondas hay que ganar dos de tres entonces ok ok si si me suena bueno de momento ahí está un vistazo a The Witcher Car Game si les gustó comenten si es el juego que más les ha gustado a mí no me ha desagradado parece algo sencillo pero creo que me agrada el hecho de formular las estrategias paso a paso antes de de actuar entonces primero voy a colocar este luego lo voy a consumir voy a sacar a otro después saco uno que aumenta de poder dependiendo cuantas tenga y después le aumento con mis habilidades y se acaba la ronda perfecto nueva cuenta son como mini rondas mini batallas no me desagrada me gustó bastante comenten llevamos tres juegos ya Shadowverse Legends of Runeterra The Witcher Car Game y nos falta uno que verán ustedes el día de mañana de momento va a ser todo por el día de hoy comenten cuál ha sido su favorito cuál quieren que comience como una serie ya formal para el canal y nos vemos para la próxima saludos a todos adiós Bcool B rencontre B B B Gracias por ver el video.